Señor, tu única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adornación es tu, mi Jesús. El único motivo para vivir es tu, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.